Y dígame, señora, la gente que nos está viendo, ¿qué opinas acerca de los juegos divisionales de la NFL? Pues obviamente yo estoy esperando que mis grandiosos bucaneros de la mano de Tom Brady seamos otra vez campeones. Este, ya fueron eliminados por los Rams de Los Ángeles. Ah, caray, por eso estaba diciendo, obviamente, que yo siempre he confiado en los Rams. Ya si arrancamos con Estudio de Melones, el log de Metáforo. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Bienvenidos, amigos, a un blog más de MetaFound. Yo soy Javo Chavero y arrancamos rápidamente con los guerreros de Santos Laguna. Ahí está la bocha, vámonos. Y es que hay que mencionar y decir, bueno, tuvieron un... Es que no, la verdad no es decir un traspié porque fue un humillado en casa. Porque le ganó el Necaxa cuatro goles por uno. El equipo que tenía menos goles en la Liga MX viene y te mete nada más y nada menos que cuatro en tu casa. Primero, mencionar. La expulsión de Jordan Carrillo tiene mucho que ver. Un joven con mucho futuro, sin embargo, a lo mejor no controló las emociones en el momento. Lo terminan echando y moviendo el planteamiento del técnico Pedro Caixinha. Primero. Segundo. Bueno, Santos se va al frente del marcador con un golazo de Félix Torres. Bueno, golazo en mi comillas. Después de ello, al minuto 48 del primer tiempo, en el tiempo de competición, te empatan. Y después de ello, te terminan sacando el partido con tres en dos goles. Todos copias, todos iguales, todos por derecha. ¿Qué pasa con Santos Laguna? Muy buena pregunta. Yo creo que lo mismo se debe estar preguntando Pedro Caixinha, que es el técnico del equipo de la Comarca Lagunera. No utilizas a jugadores como Juan Ferney Otero, que por ahí se menciona y se dice que ya se van las águilas de la América. Muchas veces los rumores pueden tornarse verdaderos. De ahí en más, de ahí en más, el equipo de la Comarca Lagunera no está jugando absolutamente nada. ¿Quién me digas? Los rescatables, Carlos Acevedo, Mateus Dorianda, como que sí, como que no, Félix Torres y también Adán Cervantes. De ahí en más, no hay mucho que destacar del equipo de la Comarca Lagunera. Y nos vamos ahora con la selección mexicana de fútbol, que sí, vuelve a lo que son los partidos del octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección, que ya está conformada con la lista que dio por ahí el Tata Martino. Por cierto, ningún guerrero, pero eso no es el punto importante ahorita. Se va a enfrentar este jueves en punto de las 6 de la tarde a la selección de Jamaica en Kingston. Después de ello, se va a enfrentar en lo que es el Estadio Azteca a la selección de Costa Rica. Y el partido más importante, por así mencionarlo, se va a enfrentar también a Panamá en Panamá. Bueno, todos son importantes, quedo a aclarar. Sin embargo, si México no arranca con una victoria contra Jamaica, híjole, se va a empezar un poquito a complicar el paseo al Mundial. Ya es momento de hablar de mis algodoneros Unión Laguna, que además de que están sumando refuerzos poquito a poco para la temporada de 2022, ya podemos decir, ahora sí, ahora sí, que el equipo es 100% lagunero. Pero antes de ello, hace tres años, pues se pusieron vivos tanto ahí Orozco como el mismo Murra, que es la asociación que estaba llevando a Unión Laguna esos últimos tres años, para pues hacerse cargo del equipo, quitárselo a los arellanos, que eran los encargados del equipo, que también tenían los leones de allá, que era donde quitaban todos los jugadores buenos de Unión Laguna, que en aquel momento eran algodones de vaqueros. Bueno, pues ahora sí, podemos decir que Memo Murra es el nuevo director completamente 100% del equipo de los algodoneros Unión Laguna. ¿Esto qué nos deja? Uno, el equipo se está reforzando muy bien para la temporada 2022. Dos, pues como que nos da más gusto, ¿no? Ahora sí decir que el equipo es 100% lagunero, podemos decirlo. Ya son algodoneros de la comarca lagunera, ya nadie más. Que Memo Murra son los encargados de la nómina o de esta novena guinda. Y pues, enhorabuena para el buen Memo que está haciendo las cosas bastante bien. Y esperemos, le deseamos que esta temporada 2022 para el equipo de los algodoneros Unión Laguna, sea la buena ahora sí, que podamos decir ¡Algodoneros Campeones! Y es momento de hablar, iba para la cara, pero deberían ser receptor, de la NFL. Y es que, hay que decirlo, había equipos que estábamos esperando que repitieran Super Bowl, no sé, como hace un año, si no mal recuerdo, el de los bucaneros de Tampa Bay. Sí, sí, salieron eliminados, mijo, perdón, hágase para allá, sí. Es más, té, llévate el balón, té, el balón del juego, donde perdieron los bucaneros. El equipo de los bucaneros contra los Chiefs de Kansas City. Sin embargo, pues los bucaneros, como lo digo, quedaron fuera contra los Rams en más encuentros. Pues, ¿qué les decimos? Estuvieron bastante buenos los encuentros divisionales y ya están listas las finales de división. Por un lado, se va a enfrentar nada más y nada menos que San Francisco, los 49, contra los que eliminaron a los bucaneros de Manuel, los Rams de Los Ángeles. Y por el otro lado, vamos a ver un juegazo cuando el equipo de los Chiefs de Kansas City se enfrente nada más y nada menos y nada más que contra los bengalís de Cincinnati, que después de mucho están haciendo una gran temporada y fíjense, ya llegaron a la final de conferencia. Podemos decir muchas combinaciones, que si llega a Kansas City va a enfrentarse otra vez a San Francisco, que si ahora va a ser los bengalís contra los Rams o los bengalís con... No sé, no sé. Lo importante es que ustedes vean el Super Bowl próximo 13 de febrero y pues yo, si me preguntan de una buena vez, me voy subiendo al barco de los Chiefs... Sí, sí, dice Chiefs, ¿verdad, Miss? Ok. De los Chiefs de Kansas City. ¡Vámonos! Ya está, vamos por el Super Bowl. Y esto fue todo en el blog de MetaFounder. Yo soy Javo Chavero y nos vemos en el blog de la próxima semana. Cuídense mucho y dale un paso de notación. ¡Dale, dale! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vámonos!